En esta velada dedicada a la música vocal, el Heineken Yasaldía recibe a una de las grandes revelaciones del panorama musical español de la última década. Buica, esta mallorquina de origen guineano ha logrado impregnar resentimiento y personalidad la copla y el bolero con un toque saul inigualable. Cinco discos, sus temas en el cine y los premios y galardones que ha recibido demuestran la categoría de un artista que la prestigiosa publicación digital NPR ha situado entre las 50 grandes voces del mundo. Hemenche ditugu, zuekin, Iban Melón Lewis, piano eta teklatuetan, Ramón Porrina, percusioa eta kajoi flamencoarekin, eta kantari, buica! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡No se oye! ¡Ay, mi papi! ¡Debo! Dicen que no se oye. Que suban. ¿Qué es lo que no se oye, papi? ¿La voz? ¿El otro? La voz, la voz. El micro. No se oye. Ok. Sueño con ella. Muchas gracias a todos. Ahí vamos. A ver si ahora lo oís mejor. Vamos a empezar de entero. Frente a las olas del mar y bajo las estrellas hoy yo sueño con ella, yo sueño con ella. Frente a las olas del mar y bajo las estrellas hoy yo sueño con ella. Frente a las olas del mar y bajo las estrellas hoy yo sueño con ella, yo sueño, sueño con ella. Frente a las olas del mar y bajo las estrellas hoy yo sueño con ella. Frente a las olas del mar y bajo las olas del mar y bajo las estrellas hoy yo sueño con ella. Frente a las olas del mar y bajo las olas del mar y bajo las estrellas hoy yo sueño con ella. Frente a las olas del mar y bajo las olas del mar y bajo las estrellas hoy yo sueño con ella. Frente a las olas del mar y bajo 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 las estrellas hoy sueño con ella. Frente a las olas del mar y bajo 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 las En el color de la rosa tempranera. Ahora entiendo el porqué cuando se fue de mí llovió una semana entera. En el calor de esta noche a un sueño con ella, 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 con ella. Tú vive con ella. Fue un invierno dibujado de calor y al verano llegó el frío. Fue también tu miedo a dejarte querer y conocer, fue tremenda lucha el estar contigo. Y si no fuera porque tatuado en tu nombre en mi piel, yo pensaría que fuiste un sueño. Será imposible no echarte de menos a ti. Y yo sueño contigo, muñequita linda, contigo y conmigo. Tú estás bailando bajo el sol y tu pelo de nube viene a rozarme el ombligo. Hay dos ángeles de amar dibujándome el ombligo que cruza el mar, estoy vivido. Se me rompe el amor toda vez que recuerdo haberlos cruzado contigo, contigo mujer distinta. Yo sueño aún, 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 y yo sueño con ella, y yo sueño con ella, y yo sueño con ella. Sí, 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 yo sueño con ella. Ella frente a las olas del mar iba con las estrellas Hoy yo sueño con ella, hoy yo sueño con ella Frente a las olas del mar iba con las estrellas Hoy yo sueño con ella, yo sueño con ella Frente a las olas del mar iba con las estrellas Aquí solita sueño con ella, yo sueño con ella Y aquí solita está, entre las olas, las olas del mar Y bajo las estrellas yo, yo Hoy yo sueño con ella Y yo sueño con ella Y yo sueño con ella Sí, 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 sí Hoy yo sueño con ella Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno Nunca he sido valiente a la hora de hablar frente a un micrófono y muchas personas Soy valiente para cantar Debo presentar a mis compañeros Lo hago desde el fondo de mi corazón Maestro Melón Maestro Ramón Porrinas Maestra Concha Buica y maestro de todos los asistentes aquí esta noche Pienso que en cierta manera, en cierto modo, todos somos maestros De lo que sabemos y de lo que conocemos Soy bienvenido al maestro, al director de orquesta esta noche Este tema se llama La noche más larga No sabría cómo pintar una luna más bella No sabría cómo arreglar un instrumento que no falla No sé de dónde te vino el miedo a no andar perdido A pesar de lo vivido, a pesar de lo vivido, a pesar de lo vivido, tu felicidad me engaña Será que a la luna nueva será tragado la noche Será que el viento no suena Si no hay detrás de algún reproche Será porque en realidad En mí ya no me siento de agua No, 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 no ¿Qué será hoy? ¿Qué será hoy? Será otra noche muy larga Será otra noche muy larga Sé que no hay nada imposible si no seres incapaces De quitarse los disfraces que obligan a la mentira Uno ofrece soluciones y el otro piensa en la huida Aunque no te lo parezca Aunque no te lo parezca El dolor también se olvida Será que a la luna nueva Será tragado la noche Será que mi amor no vale Porque ya no me callo Frente a tus reproches ¿O será porque en realidad En ti Hace tiempo Mucho tiempo Que no hay agua No, 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 no ¿Qué será hoy? Dime, ¿qué será hoy? Será otra noche muy larga Será otra noche Noche muy larga Noche muy larga De palabras fuertes De mucha tontería Será otra noche muy larga Será otra noche muy larga Muy larga Muy larga Muchas gracias ¡Cantan, sí! ¡Yeah! ¡Gracias! 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 Hace muchos años yo estuve corriendo aquí. Sí, yo tenía entonces creo que 12 años o así. Rocket Town, papi. En el velódromo de Anueta. Esta canción va dedicada a esta ciudad de mi recuerdo maravillosa. Sí. Fue la primera vez que yo he salido de mi casa. Hasta entonces siempre había salido solamente por la puerta de atrás. Le decía a mi mamá que estaba en casa de una amiga durmiendo y me iba para Valencia. A las fiestas del toro embolao. Y me metían embolaos. Aquí vine por la puerta grande a correr una carrera. 60 metros lisos todavía existían. Yo te amaré, te amé. Este es la puerta de mi libertad, vida de mi corazón. Yo te amaré, te amé. San Sebastián de mis recuerdos. Yo te amaré, te amé. Te amo, te amaré, te amé. A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadida por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día yo te veré ahí. Se hace todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti ahí. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. La primera vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe qué decir ahí. Y a la tercera tuve miedo, tanto loco de amor que anda suelto. Si a la cuarta ya no supe vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. Vamos a vernos poquito a poco, dame tus manos, siente las mías como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. Santa, 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 Santa Lucía. Santa, 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 Lucía, oh, mamá mía Santa, 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 Santa I don't know what to do. 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 Dime lo que tiene, dime lo que tiene Dime lo que tiene, dime la verdad Mi niña Lola, mi niña Lola Se le he puesto la carita del color de la amapola Mi niña Lola, mi niña Lola Se le he puesto la carita del color de la amapola Tú no me ocultes tu pena, pena de tu corazón Cuéntame tu amargura, para consolártela yo Mi niña Lola, mi niña Lola Ya no tiene la carita del color de la amapola Mi niña Lola, mi niña Lola Ya no tiene la carita del color de la amapola Y siempre que te miro Mi niña Lola, mi niña Lola, mi niña Lola Le rezo a la virgen que está en la ermita Cuéntale a tu padre lo que te ha pasado Dime si algún hombre a ti te ha engañado Y corre mi alma, no me llora más Y dime, dime lo que tiene, dime, 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 dime Dime lo que tiene, dime lo que tiene Dime la verdad Mi niña Lola, mi niña Lola Mientras que vive tu padre no estás en el mundo sola Mi niña Lola, mi niña Lola Mientras que vive tu padre no estás en el mundo sola Mi niña Lola, mi niña Lola Ay, mi niña Lola Mientras que vive tu padre no estás en el mundo sola Mi niña Lola, ay, mi niña Mi niña Lola Mientras que vive tu padre Tú no estás en el mundo sola En el mundo sola Que Dios os bendiga a todos, muchas gracias Muchísimas gracias Oh yeah Ah Mientras que vive tu padre no estás en el mundo sola Espera Aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro amor, por nuestro ayer yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis brazos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te muera Espera Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera Me moriría Si te muera Me moriría Si te muera Si tú te vas 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 para darte. Tengo mis noches de amor que regalarte, te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si tú te fueras, y hasta te admito que tu amor me lo quieras, que yo te adoraría. Aunque tú no me quisieras, pero por favor, por favor, espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te ves. Espera un poco, un poquito más, no te lleves mi felicidad. Espera, espera un poco, solo un beso más, que ya me muero si te ves. Que ya me muero, me muero si te ves. Espera, no entendería mi mañana si te fueras Ya hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Por favor, ay, por favor, espera un poco, un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito, un poquito, un poquito más No me diría si te vas Espera un poco Ay, ala, ala, ala Ala, 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 ala Ala, 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 ala Ala, 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 ala Que yo me muero, que yo me muero si te vas Te espero un poco, un poquito más Que yo me muero, ay si tú te vas te esperas Te espero un poco, un poquito más Me moriría si tú te vas Ay si tú te ves Que yo me muero, te esperas Espera un poco, espera, espera Cuéntame algo, dime algo, espera Por favor espera, no No te vayas Espera Tan solo espera, espera Espera Tan solo Tú tan solo Abrázame Abrázame Muchas gracias Aplausos Gracias Aplausos ¡Aplausos! Gracias. Después de haber cantado estas coplas, a mi manera, claro, por prácticamente casi todo el mundo, me siento muy orgullosa de decir que la música de estas tierras gusta mucho, pero no solo gusta, alivia. Alivia de la picó, de la picó del alma. Que Dios bendiga a todas las coplas que siguen estando aquí con nosotros y a las que seamos capaces de seguir rescatando. Que Dios bendiga a los cantes que curan el corazón. Porque al final para eso sirve el sufrimiento, la pena o la alegría de los que se atrevieron a contarlo y cantarlo. Él es de Cuba, mis papás son de África y estamos cantando coplas y bulerías, mira tú. Que Dios bendiga a tu abuelo, porrina. El gran maestro, porrina de Badajoz. Que Dios bendiga a los cantadores y las cantadoras de esta tierra y a todos los que se atreven a sacar todo lo que hay ahí dentro, afuera. Haciéndonos con ellos sentir cada día menos marcianos. Y un santonguero. Haciéndonos con ellos. Vive el Salvador. Vive el Salvador. G nenente... Cruífs que enc Era, era maricarme en quitanita pura desde broncea. Más que una mocita era una escultura de oscuro metal. Su manta de palos igual que la andrina llevaba en dos tiempos prendía una florea a la cristana. Más guapa y más fina que alguien se ha llevado aquel gran pintor. Y cuando su imagen la gente miraba, el pobre gitano así le cantaba. Más guapa y más fina que alguien se ha llevado aquel gran pintor. Quedó de la tierra al cielo como otras minas. Más guapa y más fina que alguien se ha llevado aquel gran pintor. Cuando volvamos a ella Avariciosa, bonita, única, preciosa Cuando fue famosa de Precios Gitano Y lo abandonó Y aunque la fortuna Tuvo entre sus manos De nada le valió Que al ver Tanto lejos de que la quería No halló en el dinero La felicidad Y al ir por el mundo Perdía su alegría Como aquellas flores Que son trasplantadas Y viendo el retrato Que el mundo olvidaba El pobre Gitano Ay, ay Ay, con tu cala le cantaba Ay, Mari Carmen Mari Carmen Mari Carmen Amor mío Mari Carmen doliente Mari Carmen divina Ay, Mari Carmen Yo te camelo Porque tú eres la clave china Que desde la tierra al cielo Todo lo transmina Que desde la tierra al cielo Todo lo transmina Que desde la tierra al cielo Todo lo transmina Que desde la tierra al cielo Todo lo transmina Que desde la tierra al cielo Todo lo transmina Que desde la tierra al cielo Todo lo transmina Que desde el que ya no duerme En mi cama vacía, el aire de la mañana me contamina, ay, ay, ay. Desde la tierra al cielo, todo lo tramina, que desde la tierra al cielo, todo lo tramina. Que no, no quiero volver a pasar, mi cama vacía, mejor me quedo en la rumba, que esta noche está muy fría, no, no. Desde la tierra al cielo, todo lo tramina, que desde la tierra al cielo, todo lo tramina. Que desde la tierra al cielo, de mis lágrimas al río, del río al mar, para la luna, de la luna al cielo, todo lo tramina. Que desde la tierra al cielo, todo lo tramina, que desde la tierra al cielo, todo lo tramina. Que desde la tierra al cielo, todo lo tramina. Que desde la tierra al cielo, todo lo tramina. Que desde la tierra al cielo, todo lo tramina, que desde la tierra al cielo, todo lo tramina. Gracias. Yo quiero luz de luna, para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Que desde la tierra al cielo, todo lo tramina. Que desde la house al cielo, todo lo tramina. Si ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi alma querida que está triste, que está fría, que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, porque desde que te fuiste no he tenido luz de luna, porque desde que te fuiste no he tenido luz de luna, y siento tus amarras como garcios, como garras, que me ahogan en la playa de la parracha en calor, yo siento tus cadenas arrastras en la noche callada, que sea hombre ni luna, y azul como ninguna, porque desde que te fuiste no he tenido luz de luna, porque desde que te fuiste no he tenido luz de luna, porque desde que te fuiste no he tenido luz de luna, porque desde que te fuiste no he tenido luz de luna, porque desde que te fuiste no he tenido luz de luna, Pues desde acá te fuiste no he tenido lugar uno Pues desde que te fuiste no he tenido lugar uno Pues desde acá te fuiste Yo no he tenido lugar uno No, no, no Muchísimas gracias No No sucumbiré Al tiempo ni a las horas Porque el tiempo y las horas Nos los hemos inventado nosotros Y ahora no nos pueden joder vivos ¿Qué hora es? Está bien que nos asustemos del agua Y salgamos corriendo No importa Pero al tiempo no sucumbiré ¿Qué hora es, melón? ¿Qué hora es, por favor? Que nos han dicho que a las doce Tenemos que parar Y esas cosas hay que respetarlas Pero hoy me siento rebelde Hoy me siento rebelde Hoy no quiero creerme nada Esta tierra me vuelve salvaje Me vuelve animal ¿Qué hora es, por Dios? Que alguien me diga ¿Qué hora es, por Dios? No me engañe Menos veinte Menos cuarto casi Así estoy, mamá Así estoy, pero resistiré ¿Qué pasó? Menos veinte Gracias, hermano Todavía tenemos veinte minutos Os doy las gracias Melón también ¿Verdad, melón? A que les damos las gracias Ramón, a que les damos las gracias Ven, os damos las gracias A todos vosotros Por esta maravillosa dirección de orquesta Contra toda adversidad Como siempre Creo que no sabemos nada Absolutamente nada De nada Ni del amor Ni del odio Ni de la música Solo sabemos lo que hacer Cuando llega el momento ¿Verdad o no, hermana? Claro Solo sabemos cómo usarlo Este tema se llama Tú volverás Se lo voy a dedicar Esta noche mágica Y maravillosa A silencio Ha llegado la noche Como llegó el día Ha llegado mi madre A curarme esta gran herida Que tengo aquí, aquí, aquí Donde me has herido tú Desde que tú te fuiste En nuestra casa Las noches son más anchas Y los días se retrasan Cerró la puerta sin decir adiós Nunca volví a verla Nunca volví a verla Nunca más volvió Como yo te quise Nadie te ha querido Insensata mía Dime por qué te has herido ¿Por qué te has herido? Y me dejaste Triste y sola Como el mar Yo vivo como el aire Que es libre Pero que no sabe A dónde va Y nadie Y nadie Y nadie Te ha querido Insensata Loca Loca Dime por qué te has ido Tú volverás Y cuando tú regreses Amor Verás como alguien quiso ocupar Mi pobre corazón Por ti Y yo verás Como tú a mí me pides perdón Y yo Que ya estoy loca de amor Yo voy Yo voy Como siempre Y te perdono No Gracias por ver el video. No eran tan falsas aquellas mentiras, ni tan verdaderas tus verdades favoritas. No fueron tan callados aquellos silencios, no fueron tan malos algunos momentos. Si ahora te marchas, corre y vete para siempre. No te des la vuelta, en las vueltas siempre duelen. Ciebra la persona del paraíso, olvídame si puedes que yo aún no he podido volver. Y cuando tú regreses, amor, verás como alguien quiso ocupar mi pobre corazón por ti. Y yo veré, como tú a mí me pides perdón. Y yo, te echas, no hay loca de amor. Yo voy y te perdono, yo te perdono y tú, tú volverás. Y cuando tú regreses, amor, verás como alguien quiso ocupar mi pobre corazón por ti, por ti, por ti. Y me va y te despues... Y luego tú a mí me pides, me pides como siempre perdón y yo, yo... ¡Ya ya estoy loca! ¡Loca! ¡Loca! ¡Y yo que ya estoy loca de amar! ¡Voy como siempre! ¡Meto bien en la pata! ¡Engaño a mi madre! ¡Y te perdono! ¡Meto bien en la pata! ¡Meto bien en la pata!